Un grupo de estudiantes universitarios disconformes con la gestión de Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se manifestaron este sábado en su contra, expulsándolo de una sesión que sostenían. Los jóvenes, algunos de ellos cubriendo sus rostros con pañuelos, arremetieron contra la autoridad universitaria y contra otros empleados de la máxima casa de estudios, y es que denuncian que el proceso no ha sido transparente. Sí, mire, nosotros estamos en una lucha por democratizar la universidad, desafortunadamente las autoridades que están en la universidad de una manera ilegal quieren reelegirse. Hubo una convocatoria para nominar a los miembros de la Junta de Dirección Universitaria, que son los que van a elegir posteriormente al rector. Esta convocatoria fue ilegal porque no hubo ningún reglamento, y convocaron al Consejo Universitario, y la sorpresa de los estudiantes es que ya traían la gente que habían seleccionado para ser los miembros de la Junta de Dirección Universitaria. Después de que hubo una convocatoria para nominar a siete miembros de la Junta de Dirección Universitaria, el rector manifestó de que solo se van a elegir a tres, porque cuatro van a quedar, porque de una manera escalonada cada dos años se eligen los miembros de la Junta de Dirección Universitaria, pero la convocatoria era para siete. Con esto el rector lo que está haciendo es que cuatro se quedan, y esos cuatro ya son votos para reelegirlo a él, de los siete que hay. Y es que la molestia surge debido a una inminente reelección en algunos de los cargos de la Junta de Dirección Universitaria. Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mismos que exigen un informe, quedan gestionado de los actuales siete representantes, puesto que lo anterior se debe a que la lista de los actuales treinta y un postulantes para confirmar, la Junta de Dirección Universitaria fue analizada, aprobada y anunciada de forma maliciosa e irregular, tal como lo anunciaron las asociaciones estudiantiles. Entonces hay una irregularidad que los muchachos, los jóvenes estudiantes, no la aceptan como tampoco nosotros los docentes, y vamos a luchar para democratizar la universidad. Tal es la cosa de que ya se salió del control de la universidad, porque el Congreso Nacional ya recibió la información, hubo una manifestación que la dio el doctor Eliud Girón, dando a conocer todos estos problemas que se han suscitado en la universidad desde hace dos décadas, porque usted sabe de que los actuales dirigentes de la Universidad del Rector y la Junta de Dirección Universitaria son interinos, tienen cinco años de interinato, y a ellos se les había dicho que en el 2017 hicieran las elecciones estudiantiles para la representación estudiantil. No lo hicieron, se les volvió a decir en el 2018 por otro decreto del Congreso Nacional, tampoco lo hicieron, y tienen una estructura, que es la estructura que tenía Julieta Castellano, y están dominando y controlando la universidad, y la han deteriorado en todos los campos, en donde nosotros no estamos cumpliendo con lo que debe ser de formar estudiantes al más alto a nivel académico, ético y cívico en la universidad. Cabe mencionar que durante esta mañana se convocó de manera virtual y presencial a las representantes del Consejo Universitario, con el fin de continuar las sesiones ordinarias, luego de ser interrumpidas el 27 de octubre por manifestaciones, y el día de hoy se repitió la historia. En Cámara, Javier López, para Canal 6, les informó Jamie Aguilera.